Martes de la semana 24 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 7, 11, 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. La escena está perfectamente trazada. Nuestra imaginación hará el resto. Todo esto es el escenario de la muerte, que podría ser también el escenario del pecado. Jesús observa lo que ocurre. No puede consentirlo. Su misión es poner destellos en la oscuridad, llenar de gracia tanto sequedal. Vencerá el dolor con panorámicas de esperanza. San Lucas, el evangelista, nos dice que se compadeció, se acercó a la viuda y le dice, no llores. Pero eso ya se lo habían dicho sus vecinos y conocidos. Y ellos también se habían compadecido. Lo único que podían hacer es unirse al dolor. Jesús, sin embargo, es diferente. Toca el ataúd y ordena al muchacho muerto, levántate. Y el milagro se obra. Jesús resucita al muchacho por su madre. Por tanto dolor acumulado en aquella vida que ahora se queda sola. Jesús se pone en el corazón de aquella viuda. Sufre. Padece con ella. Y actúa como enviado a proclamar el año de gracia del Señor. La presencia de Jesús hace que la vida transcurra con normalidad. La ausencia o distancia del Señor provoca la muerte y desesperación. Necesitamos recuperar a Jesús en nuestra vida, en nuestra sociedad, en los hogares y trabajos, en el ocio e incluso en el descanso. Aquella comitiva de muerte solo tenía un final. El cementerio, el olvido y la tristeza. Cuando Jesús se hace presente, vuelve la vida, la ilusión, el gozo por la convivencia. Examinemos los lugares y situaciones donde hay nubes de desaliento. Falta Jesús. Seguro. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.